Hola cracks, espero que estén súper bien. En el video anterior a este creamos un cluster de Kubernetes en Oracle Cloud. En esta oportunidad vamos a desplegar nuestra primera aplicación. Si no has visto este video, te dejo un enlace para que puedas acceder a él y puedas ver cómo lo hicimos y puedas seguir luego este video. En este vamos no solamente a desplegar la aplicación, sino que vamos a seguir los pasos para poder conectarte vía el Oracle Command Line Tool y vamos a ver cómo autenticar nuestro cluster con el otro servicio complementario que es el Container Registry de Oracle Cloud. Así que, ¡vamos! Lo primero que vamos a hacer es... Yo tengo acá un proyecto que es un ejemplo de un servicio desarrollado en Gelidon, un framework de Java. Y lo primero que vamos a hacer es que lo vamos a descargar. Tomamos el código, git clone, listo, ¿no? Una vez que tengamos el código, lo siguiente es hacer un docker build, ¿ok? Hacemos Gelidon, y lo que vamos a hacer es docker build. Lo taggeamos, en este caso voy a utilizar este mismo nombre, ¿ok? Y enter. Yo estoy utilizando una máquina con WSL2, así que tengo un Linux dentro de mi propio Windows, ¿no? Esto también obviamente te va a funcionar en Linux y también te va a funcionar en OS X. Hay que esperar un poco mientras se compila, tarda un par de minutos. Tres días más tarde. Listo. Entonces, la imagen de docker ya está construida. Ok, si hago docker images, la voy a poder ver acá. Lo que tenemos que hacer ahora es loggearnos en el Container Registry de nuestra cuenta de OCI. Para eso, acá tengo el clúster, por cierto, lo que necesitamos es un token de autorización para poder hacer docker login, y ya les voy a explicar, ¿no? Bueno, para hacer login, al igual que si me estuviera loggeando en el Docker Hub, es docker login, ¿ok? Luego tengo que contactar al servidor. En este caso, yo estoy en Ashburn, ¿ok? Así que mi registry, la dirección de mi registry es esta. Si, por ejemplo, estuviera en Phoenix, sería esta. Y así, dependiendo de la región donde te encuentres y donde se encuentre tu clúster, ¿no? Realmente puedes tener un clúster en una región y conectarte a otra, no hay ningún problema. Solo que tienes que considerar la distancia que hay entre los datacenters para cuando quieras descargarte una imagen, ¿no? Entonces, lo ideal es que tus imágenes de containers estén en la misma región donde está tu clúster, ¿sí? Luego, yo le tengo que pasar el usuario. En este caso, esto es el nombre de mi tenant, este Dave J. Franco que ven acá, y el usuario. Y luego necesitamos un password, ¿sí? Este password que tengo que colocar acá es un token que necesito obtener de mi consola de OCI, ¿no? Para eso, acá en la parte superior donde está Profile, le doy User Settings, ¿ok? Y me voy a encontrar con Auth Tokens, ¿ok? Que pueden ver acá abajo. Hago clic y le digo Generate Token. Tengo que poner un nombre, en este caso le voy a poner Demo, ¿sí? Y le digo Generate Token. Y le digo Generate Token, ¿sí? Acá aparece este token que está acá. Le doy Copiar. No importa que puedan ver el token, luego después lo eliminaré y no podrán tener acceso al token, ¿no? Obviamente. Una vez que ya estoy logueado, entonces yo lo que voy a es a taguear la imagen que recién compilé para subirla al Docker Registry, ¿no? Entonces para eso hago Docker Tag. Dave J. Franco. Sí, este era el nombre de mi imagen y lo voy a taguear ahora. Tengo que colocarle el nombre de la URL del servidor, digamos. Más el nombre, ¿sí? Y con este mismo nombre completo, voy ahora a hacer un Docker Push. Docker Push. Y ahí empieza a hacer el Push. Y listo. Tenemos un archivo acá que se llama KubeFile y este lo vamos a desplegar con la imagen que tenemos allí en nuestro registry que acabamos de subir, ¿no? Pero para eso, para obtener el KubeConfig de ese cluster, primero vamos a tener que generarlo. primero vamos a tener que tener configurado nuestro OSI Command Line Tool, ¿no? El OSI Command Line Tool es una herramienta de línea de comando que te permite ejecutar las mismas operaciones que haces en la consola, pero a través del terminal, ¿no? Para instalarlo, básicamente lo que tengo que hacer es copiar esto y pegarlo en mi terminal. Tengo que tener Python 3.6 en adelante. También esto funciona para Windows, incluso para OSX también es bastante sencillo de instalar con Brew. Y con Windows también un script que lo que hace es descargárselo la versión de Windows y lo instala. Así que es bastante sencillo, ¿ok? Una vez que ustedes tienen el OSI Command Line Tool, ustedes dan OSI Setup Config, ¿no? Y esto lo que va a hacer es hacerle una serie de preguntas y van a poder configurar su herramienta para poder conectarse a su tenant, ¿no? Entonces le dan Enter y lo primero que les aparece es dónde se va a instalar el config y normalmente se instala en este archivo .OSI en el Home Directory, ¿ok? En este caso vamos a dejarlo así donde está. Lo otro que me pide es el User OSI ID, para eso me voy a la consola, ¿ok? Necesito esto y estoy en mi usuario, ¿ok? Si yo tengo que copiar esto que está acá, ¿sí? Lo pego, Enter. Luego necesitamos ingresar el Tenancy OSI ID, para eso acá en el menú Tenancy, ¿sí? Y le doy copiar. Lo pego. Luego le tengo que decir en qué región, en este caso como les decía estoy en Ashburn, entonces coloco Ashburn y nos pregunta si queremos generar un par de llaves RCA, y le vamos a decir que sí, las va a dejar en el mismo directorio con ese nombre, no se lo vamos a cambiar y no le vamos a agregar una frase por ahora, así que no nos interesa. Lo otro que tenemos que hacer ahora es, en esta locación que está acá, tenemos que copiar la llave pública en nuestra cuenta de OSI, en nuestro usuario, ¿sí? Copiamos, nos devolvemos a los Settings de usuario, nos sacan API key, add API key, y la pegamos acá, ¿sí? También les da un ejemplo de cómo sería el config, de hecho esto sería tal cual como está, y lo único que tendría es que tener el path hacia la llave aquí, como está, ¿no? Entonces, una vez terminado esto, ya podemos acceder, ya estamos autenticados contra nuestra cuenta de Oracle Cloud, así que lo que vamos a hacer es que vamos a obtener el kubeconfig, ¿no? Entonces por eso, menú, Developer Services, Kubernetes Cluster. Hay una cosa que se me olvidó mencionar, que es muy importante, y es que para el momento en que estoy grabando este video, la semana pasada salió el feature que te permite desplegar el cluster dentro de la VCN y te permite levantar un endpoint privado del cluster, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quisiera levantar un cluster, ahora yo puedo exponer el API de mi cluster de Kubernetes hacia internet o dejarlo privado si es que así lo necesito, ¿no? Y de igual forma los worker nodes, si es que los voy a tener expuestos hacia internet o privados, ¿no? Esto es algo que no estaba en el video anterior que les mostraba cómo crear un cluster, esto no existía, pero ahora está disponible y es muy interesante porque puedo tener un cluster privado y en el que solamente en mi red, si tengo en una empresa, solamente la red corporativa puede acceder a ese cluster, ¿no? Es un cambio muy importante, un feature súper bueno. Hacemos clic en nuestro cluster, ¿ok? Y le damos aquí a acceder al cluster, ¿no? Si se recuerda en el video pasado, lo hicimos a través, nos conectamos a través del Cloud Shell. En este caso no podríamos si estuviera en una subred privada, pero vamos a darle aquí local, en este caso vamos a copiar y como ven, ¿sí? Clear. Si hago, se fijan que lo que está haciendo es llamar al OSI Command Line Tool para crear el kubeconfig con este ID de cluster, lo voy a colocar en mi home directory en esta región y tiene este token versión 2, ahí le doy Enter, ¿ok? Y para probar que está listo, voy a tratar de ver cuántos nodos tengo. Como ven, tengo un nodo, ¿sí? Está ahí y está listo, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear un secret con las credenciales para conectarse, para que este cluster pueda conectarse al registry, ¿ok? Y luego vamos a desplegar a través de este archivo que está acá, este kubefile, vamos a desplegar la aplicación en nuestro cluster, ¿no? Para crear este secret, lo que vamos a hacer, así que kubectl, create secret, de tipo docker, docker-registry, lo vamos a llamar, o sea, secret, ¿ok? Y luego tenemos que pasarle los parámetros del servidor, usuario y password, ¿ok? Y listo, tenemos nuestro secret creado, ¿no? Lo otro que tenemos que hacer ahora es modificar nuestro kubefile de forma de que tenga el mismo nombre de nuestra imagen de docker para poderla crear. Hacemos bim. Como ven, ya yo tenía una imagen acá, pero estaba en otro tenant, que no existe ya, y esta vez lo voy a colocar en el tenant donde yo estoy, es decir, va a buscar en la región de Ashburn mi tenant de demo y luego el nombre de la imagen en sí, ¿no? Y este kubefile, este archivo de Kubernetes, va a utilizar el secret que yo recién creé para poder conectarse y poder tomar esta imagen, ¿ok? Al mismo tiempo, lo que va a hacer es que va a tachar un servicio de tipo load balancer, ¿ok? Y le va a provisionar un servidor, un load balancer de 100 megas de ancho de banda, ¿no? Dentro de OSI, cuando tú levantas un servicio público, es decir, expuesto a internet, puedes escoger el ancho de banda que va a tener tu load balancer, ¿sí? Lo salvamos. Y lo vamos a crear. Hacemos, ¿sí? Create. Y le pasamos el nombre del archivo. Entonces, acá ya ha creado los recursos, ahora tenemos que ver si realmente el pod se puede conectar al registry y puede tomar la imagen y aprovisionarla. Y ahí está. La aplicación está corriendo. Veamos qué tal el servicio. Como pueden ver, él ya tiene un servicio creado que es un clúster IP, que este es parte interna del propio Kubernetes. Y este es el servicio de mi aplicación, pero como ven, está en pending. ¿Qué quiere decir esto? Que él está apenas... El clúster se ha conectado al servicio de load balancer de OSI y está aprovisionando el servicio y por tanto todavía no tiene la IP pública para poder entregarnos esa IP, ¿no? Una vez que acá aparezca la IP pública, con eso ya podemos acceder a nuestros servicios, ¿no? Y va a exponer el puerto 80 e internamente dentro del clúster el servicio está expuesto en este puerto TCP. Como pueden ver, ya tengo una IP pública, por lo tanto ya puedo acceder al servicio, ¿no? Entonces en este caso, yo me voy a mi browser y pego esta IP, ¿ok? Y le paso este path ya el servicio está ahí, ¿no? Subimos una imagen, tuvimos que utilizar, generar un token, con eso fue que pudimos hacer el login. Nos conectamos a nuestro clúster a través del Oracle Command Line Tool que configuramos con el OSI Setup Config y pues desplegamos nuestra primera aplicación, ¿no? Seguramente haré muchos videos al respecto de Kubernetes y sobre todo en el contexto de Oracle Cloud. Así que si les ha gustado, un like, suscríbanse, espero sus comentarios, preguntas y nos vemos muy pronto, cracks. Chao.